Bienvenidos camaradas, este es el último aviso, en menos de una semana se irá el paquete de respuesta crítica, así que si deseas algún objeto de este paquete lleno de equipo táctico y armas prácticas, vea por él. Recomiendo principalmente el H de bombero, la EP5SD y el Facultad de Policía, y la única arma que realmente no recomiendo de todo el paquete es la carabina RC9. También no olvides que este paquete viene con un traje de bombero por si te interesa. Eso es todo camaradas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!